Y en este último bloque le mostraremos un informe de lo que fue la Zafra 2022-2023 de la soja en nuestro país. Nos encontramos con la licenciada Sonia Tomasone, asesora en comercio exterior de Capeco. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia. ¿Nos podría comentar un poquitito cómo concluyó la Zafra 2022-2023? Bueno, realmente la Zafra pasada tuvo una recuperación muy importante. Acordémonos que la Zafra 21-22 fue catastrófica. De las 10 millones que esperábamos inicialmente, habíamos terminado con 4 millones, que fue realmente la peor producción en la última década. Sin embargo, la Zafra pasada hubo una gran recuperación de la soja y eso hizo que exportemos unas 6.5 millones de toneladas. Y la producción definitivamente duplicó, así como el ingreso de divisas, lo cual repercutió en toda la cadena comercial. Vemos incremento en las compras de maquinarias, insumos agrícolas. O sea, realmente al campo le va bien y a toda la economía le va bien. Y eso hizo gracias a las mejoras en las condiciones climáticas. El maíz en contraportida, el año 2022, fue un año excelente con un récord nunca visto de maíz de más de 6 millones de toneladas. Sin embargo, estamos viendo que en la Zafra pasada no hemos podido alcanzar, pero estamos en un nivel de 5.5 que estamos bastante bien. Con los números de cierre de soja a diciembre, podemos decir que la producción final de soja, contando los datos de industrialización, consumo interno, semillas y datos de exportación, finalmente alcanzamos 9.8 millones. Una recuperación muy importante con relación más del doble de las 4 millones de la Zafra pasada. ¿Cuál es el departamento que se podría decir tuvo un mejor rendimiento? Los departamentos del sur, principalmente el sur, similar a lo que está pasando este año con la Zafra nueva. Estamos teniendo un clima bastante fluctuante. Hemos empezado con muy buenas lluvias, después periodos de sequía. La soja tempranera se empezó a cosechar con rindes muy, muy bajos de 2.000, 1.500. Sin embargo, ya la Zafra empezó con muy buenos rindes de 3.000, 3.500, pero ahora nos enfrentamos que la soja del norte del país está con algunos problemas de falta con estrés hídrico. Entonces, probablemente sí haya una merma en la producción. De vuelta, no vamos a alcanzar las 10.3 millones que pronosticó el USDA. A lo mejor vamos a estar en torno a los 9.5 millones. No sabemos aún si vamos a alcanzar las 9.8 del año pasado, pero estaremos ahí cerquita. No va a ser una mala producción, pero no va a ser una producción récord. En cuanto a la producción en el Chaco, ¿qué se puede destacar? Recordemos que la idea del Chaco es una integración productiva agrícola ganadera. O sea, esa soja, la idea es transformarla para ración animal o para biodiesel, para que tengan ahorro los chaqueños. Y también el tema se está haciendo mucho. Creo que ya llevamos seis años el proyecto de investigación del Chaco. El Chaco tenemos muchas diferencias entre una parcela a otra. Tenemos problemas que no tenemos en la región oriental, como los peladares. Entonces, acordémonos que la agricultura empieza en la semilla y en el suelo. Hoy día se están haciendo trabajos de investigación justamente para investigar el comportamiento del suelo chaqueño, ir haciendo mejoras en el suelo y también investigar semillas adaptadas al clima y suelo del Chaco. Para darte un ejemplo, el trigo, el programa de investigación de trigo que llevamos a cabo con el Ministerio de Agricultura, el IPTA y el INVIO, nos llevó ocho años encontrar las primeras variedades adaptadas a las diferentes regiones. Tenemos más expertise, pero el Chaco, digamos, es un potro a domar. Y tenemos que investigar el funcionamiento del Chaco para dar las mejores recomendaciones. Porque el crecimiento del agroagrícola se da en pasturas en campos ganaderos. No así no se está deforestando un arbolito del Chaco, la idea no es esa, sino haciendo cambio de uso en terrenos ganaderos para justamente una integración agrícola ganadera. Y no solamente con vacunos. La idea es también aumentar la producción de cerdos, de aves menores, llevar un poco de tecnología, la mejor tecnología disponible para el Chaco. El arroz en la última década ha tenido una asparción muy importante, no solamente en el área de producción, sobre todo en Misiones, los departamentos del sur que son más bajos, sino también se está expandiendo hacia el Chaco, en las áreas regadas por el río Paraguay. Y está teniendo una expansión y una tecnología de punta que está llevando a que tenga muy buenos rendimientos y con una proyección muy importante de mejoras en el Chaco, ¿verdad? Es muy bueno que el Chaco se esté desarrollando y esperemos así pueda ser, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas amenazas internacionales por los temas ambientales, pero Paraguay tiene como probar que está haciendo las cosas bien. Es cuestión de empezar a ponernos las pilas en generar información e informes y trabajar con el gobierno para seguir demostrando al mundo que estamos haciendo bien. Pero el potencial del Chaco es enorme si vemos la vía oceánica. Hoy día todavía es como pensar a futuro. Sabemos que los que más van a utilizar esa vía sería Brasil. Hay que generar una logística para que también Paraguay pueda aprovechar esa logística y tener una salida al mar, porque sabemos que al ser un país mediterráneo tenemos que tener todas las herramientas disponibles y todos los caminos abiertos para poder salir al mar. Sabemos que el cruce con Brasil, ¿verdad? Tenemos el acuerdo ATIT que facilita mucho el cruce de camiones, tenemos informatizado todos los que sean los procesos, pero el volumen es finito, o sea, las fronteras tienen una capacidad física finita, no podemos volcar todo a Brasil. Hay temas que hay que arreglar, como el tránsito de camiones, la utilización de vitrenes, hay que optimizar esa salida, pero se va a hacer el futuro. Y justamente pensando en ese futuro es que estamos viendo la producción chaqueña y la integración agrícola-ganadera que es el camino. Muchas gracias. A las órdenes cuando gusten.